...para que haya unión, amor y paz. Gracias, porque quieres consolar a los enfermos, a los ancianos y a todos los que sufren. Santísima Virgen de Guadalupe, derrama tus bendiciones y que este distrito de Vista Alegre siga cumpliendo los sueños y los deseos de todos los Vista Alegrinos de hacer de Vista Alegre un mejor lugar para vivir. Santísima Virgen de Guadalupe, gracias, porque eres la luz en la vida que damos y en la educación de los hijos. Gracias, porque tenemos por Madre Nuestra y nos ayudas a crecer en la fe y el amor de Jesús. Como reza la Iglesia y nos enseñó a Nuestra Madre, te invocamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, nosotros, ahora, en nuestra muerte. Amén. Santísima Virgen de Guadalupe, ilumina a todos tus hijos y a las autoridades de este distrito para que continúe con el camino del bien, para cumplir los sueños y la meta de todos los Vista Alegrinos. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios.